¿Qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde el tema es Gennady Golovkin y Canelo Álvarez y lo que yo llamo las claves ocultas. Literalmente estamos a un mes de la pelea que va a completar la trilogía el próximo 17 de septiembre y ese es el tema de este vídeo donde les quiero comentar tres detalles fundamentales que pueden volcar la pelea hacia un lado o hacia el otro, las tres claves ocultas de ese combate. También los quiero invitar a mi segundo canal, aquellos que no lo conocen Impactos Virales donde también allí estoy realizando algunos análisis un poco más alejados del tema del boxeo pero siempre cercanos en términos deportivos. Ustedes tienen un nuevo vídeo asociado con esa puja que hay en Inglaterra en este momento debido a la enganchada de los entrenadores del Tottenham y del Chelsea donde participó en sus repercusiones Shane Paul. Tienen un vídeo sobre ese tema, les dejo el enlace aquí debajo y les agradezco mucho que también me sigan y me apoyen en ese canal. Pero el tema hoy es Canelo Álvarez, Gennady Golovkin, las claves ocultas, como siempre sin filtro, sin rodeos, directo al grano, directo a la yugular del tema elegido. Estamos a prácticamente un mes de la pelea entre Gennady Golovkin y Canelo Álvarez. Canelo Álvarez es el gran favorito para ganar la misma y hay algunas opiniones de mucho peso en el mundo del boxeo que inclusive vaticinan una victoria por nocauto no más allá del sexto o el séptimo episodio porque hablan, en este caso, Bernard Hawkins de que él cree que Canelo Álvarez va a noquear allí promediando la pelea y lo va a conseguir con un golpe al hígado, un gancho o un golpe al hígado que va a ser, digamos, la suerte de kriptonita que va a tener Golovkin. Los golpes al cuerpo lo van a ir destruyendo. Habla de una paliza, incluso Bernard Hawkins, hasta que claudique Golovkin y pierda por nocaut esa pelea. Al mismo tiempo es el propio Canelo que ha dicho que no solo le va a dar una paliza a Golovkin sino que lo va a mandar al retiro. Él está muy consciente de eso y la respuesta de Golovkin ha sido de que de todas maneras está muy cerca de retirarse pero también dejó saber de que Canelo no se va a salir con la suya. Eso lo han puesto en la mesa. Uno siempre se queda pensando si eso es parte del arsenal promocional a ver si consiguen entusiasmar a los fanáticos. Recuerden ustedes que es un pague por ver. O si realmente Canelo Álvarez está tan consustanciado de la importancia que tiene para su carrera ganar esta pelea. El asunto es que hay dudas y de esas dudas son de las cuales hoy salen lo que yo llamo las tres claves ocultas. Son dos de Canelo Álvarez y una de Golovkin. La de Golovkin obviamente es una que cae dentro de una incógnita que solamente la vamos a develar una vez comenzada la pelea. ¿Qué Golovkin veremos? Veremos un Golovkin motivado para salir a ganar la pelea que llega consustanciado de querer retirarse con una gran victoria sobre Canelo Álvarez y entrar en los libros de la historia como que fue el mejor. Porque realmente si gana esta pelea va a conseguir demostrar lo que muchos fanáticos alegan de que fue despojado de las victorias anteriores por parte de los jueces. En este caso está esa duda y esa es la gran clave. ¿Cómo subirá Golovkin? ¿Subirá motivado para ganar? ¿Subirá a jugarse el cuero? ¿O simplemente subirá a ganarse el cheque? Que va a ser muy abultado y que va a ser aquel dinero que va a completar su gran fortuna durante su carrera activa. Porque yo no tengo duda alguna de que si pierde se retira y hay que esperar qué es lo que hace, si gana incluso. Porque está ya en una edad en la cual el retiro lo está observando muy de cerca. Por eso la gran clave que tenemos con Golovkin es lo que va a hacer en esta pelea, cómo se la va a jugar y si el plan que trae es para ganar la pelea o simplemente para sobrevivir el tiempo necesario para salir, si se quiere, con una derrota que pueda ser decente y no recibir una paliza humillante frente a Canelo Álvarez que es 10 años más joven. Su entrenador, me refiero a Jonathan Banks, ha dicho de que él tiene certeza absoluta, ahí lo ven ustedes en pantalla, él tiene certeza absoluta de que Golovkin está en su mejor momento. No solo que está en su mejor momento, sino que él cree que va a ganar por knockout. Le ha sorprendido mucho su estado físico y todo lo que ha demostrado en su preparación y como que no le tiene mayor temor al posible veredicto de los jueces. Él cree que va a ganar por knockout y que necesariamente los jueces van a ser algo irrelevante en esta pelea. Puede estar hablando por hablar o puede tener certeza absoluta porque lo que se ha visto realmente de Gennady Golovkin es que se ha tomado muy en serio la preparación. Se ha visto incluso en su canal en YouTube, él ha mostrado imágenes de su trabajo, hay filmaciones de su trabajo en bicicleta, corriendo por la montaña y realmente muestra una preparación física que incluso si la equiparamos con sus mejores momentos parece verse mejor. Hay un detalle que es muy importante y hay que tener en cuenta. Golovkin ha sido un pugil que siempre nos ha transmitido la sensación de que él tenía dificultades en el cardio por su forma de respirar, por su forma de jalar aire con mucha velocidad, como que le falta el aire. La oxigenación de él siempre ha estado allí en tela de juicio sobre si es buena o mala precisamente por la gestualidad con la cual él nos ha transmitido ese tipo de inconvenientes. Repito, eso lo ha transmitido en cada una de sus peleas y es muy fácil de percibir. Ahora, en esta etapa en la cual sube a una división, en la cual no tendría dificultades para dar el peso a la hora de la ceremonia del pesaje, es decir, ha estado trabajando más en prepararse bien para la pelea y no para dar el peso como le pudo haber sucedido contra Ryota Murata que llegó muy demacrado a la ceremonia de la balanza. Algo que no va a suceder en esta oportunidad. Por eso queda esa duda, si todo esto lo beneficia, si todo esto lo ayuda y la motivación sería la otra parte que completaría entonces esa clave oculta. ¿Qué hará o qué no hará Gennady Golovkin a la hora de la pelea? Y las otras dos claves tienen que ver con Canelo Álvarez. La primera de ellas, yo creo que la más importante, y es cómo va a sobrellevar el peso de la responsabilidad. Porque Canelo Álvarez ha hablado mucho y viene de una derrota. Está claro que no solamente ganar puede dejar de conformar a sus seguidores, a sus fanáticos incondicionales. Tiene que ganar y tiene que noquear para empezar a limpiar un poco todo lo de malo que dejó en términos de imagen. Esa derrota que para mí, repito, fue humillante porque demostró muy poco contra Dimitri Vivol. Después de hablar todo lo que habló, después de desafiar al campeón peso pesado, Usyk, después de hablar que iba a subir después de vencer a Vivol a enfrentar al campeón crucero, la demostración que tuvo fue realmente lamentable. Y lamentable ha sido también estas últimas declaraciones donde dice que él no estuvo bien preparado si no lo hubiera vencido. Realmente se mostró Vivol como que lo peleaba a media máquina. Por ello, esta pelea contra Golovkin le impone obligaciones a Canelo Álvarez que van a ser una carga muy pesada desde el plano mental. Si él demora en tomar el control de esta pelea, si él demora en llegarle con golpes que puedan hacerle daño a Golovkin, si por el contrario es Golovkin que tiene el control de la pelea desde algún tipo de estrategia que no está dentro de lo que está avizorando Canelo Álvarez, es decir, que lo pueda sorprender como lo sorprendió el propio Vivol. De hecho, se habla de que tendría que pelearla igual o parecido, aprovechando de los errores que se aprovechó precisamente el ruso para vencerlo. En ese caso, si demora Canelo Álvarez en engranar en esta pelea, se le puede empezar a complicar todo, porque Canelo mostró contra Vivol que cuando las cosas no le salen como que se bloquea y sus rivales, como lo hizo Vivol, se pueden aprovechar perfectamente para superarlo e incluso jugar con ese tipo de lagunas y errores y fallas porosas en el plano defensivo y sobre todo en el tema del cardio. Porque llega un momento de la pelea en el cual Canelo comienza a sentir la falta de oxígeno en los pulmones y tiene que detenerse. Y en esas detenciones fue que aprovechó obviamente Vivol para castigarlo y golpearlo muy duro. Las fotos no dejan mentir. Y la otra clave oculta tiene mucho que ver con algo a lo cual se había acostumbrado Canelo Álvarez, que era recibir los mimos, la adulación de sus fanáticos incondicionales, algo que parece que esta vez no va a tener. Aquella masa de aficionados que lo aguardaba, que lo vivaba, que lo aplaudía, parece como que esta vez no va a ser, digamos, de la misma dimensión. Se nota en las redes sociales, se nota en el entusiasmo de sus seguidores que demasiados de esos fanáticos se les dieron vuelta y literalmente desconfían de lo que pueda suceder con Canelo Álvarez. Eso puede ser un peso muy grande también, puede quitarle motivación e inclusive puede quitarle la propia concentración. Puede haber abucheos incluso si las cosas no le salen, porque este tipo de ídolos que acostumbran a sus fanáticos, especialmente los fanáticos casuales, a que son una suerte de Superman, cuando demuestran que no lo son, como ocurrió contra Vibol, esos mismos fanáticos después pueden llegar a ser sus peores enemigos en términos de apreciación de su boxeo. Y eso es uno de los peligros que corre Canelo Álvarez de que le suceda en esta pelea contra Golovkin, que al mismo tiempo es un hombre muy querido dentro de la fanaticada mexicana. Lo que pueda venir de las plateas de apoyo o rechazo puede jugar en las condiciones, en la motivación y en lo que suceda en el cuadrilátero con el plan y con el boxeo de Canelo Álvarez. También hay que tener en cuenta de que tendrá en la esquina a un Edi Reynoso que está en horas bajas, que se le han ido la mayoría de sus peleadores, que ha fallado en la esquina de los mismos y que ha perdido mucho de su aureola de mejor entrenador del año, que ha sido distinguido por muchos. A todos ellos les han quitado aquel paraguas de protección que también incidía incluso entre los propios jueces. Recuerden ustedes que los jueces son materia maleable de acuerdo con el peso de la afición, de la platea y sobre todo hoy en día de las redes sociales. Canelo Álvarez no está pasando por un buen momento y eso puede también jugar en esa segunda clave. El rechazo de parte de su masa de seguidores puede ser un contrapeso a sus posibilidades de victoria. ¿Qué sucederá? ¿Cómo repercutirá? No lo sabemos. Pero todo eso conforma entonces una nueva clave. Son tres claves ocultas que van a decidir quién gana en esta pelea. Es verdad que Canelo Álvarez subirá como el gran favorito, pero ¿será que esas dos claves no serán un peso demasiado grande? Y si Golovkin sube a pelear en serio, ¿no estará dando el batacazo que nadie espera? Para todo eso evidentemente apenas falta un mes. El 17 de septiembre, lo sabremos, cuando se complete la trilogía entre Canelo y Gennady Golovkin. El 17 de septiembre, lo sabremos, cuando se complete la trilogía entre Canelo.